Y échale mi chul Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu da mi opción es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Quisiste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Tienes a que te perdonen Tienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Para que te pones triste Ya es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro cariño Que perfuma mis amores ¡Sos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!